Me vas a llevar a los llevados, a Levado Ruiz. Qué lugar mágico, ¿eh? Mira cómo ha salido el sol. Bueno, por favor. Y vamos a ir a esa zona tan especial, además, que es el Amazonas. Mira el paraíso, el paraíso. Laura Londoño en Planeta Calleja. El miércoles a las 22.50 en 4. Y el día 10, no te pierdas a Laura en el gran final de... Café con aroma de mujer en Divinity. ¡Gracias!